Mi gente los invitamos para que sigan apoyando Aquí andamos cumpliendo el reto Para toda la gente Y la famosa Gilbertona les dice que aquí los esperamos en la calle En la casa rosa Del color de la verga La casa del Coto Muchas gracias a mis compas del Grupo del Tiempo por el apoyo Y ellos van a retar a alguien más creo Aquí queremos invitar a mi compa de alto efecto A mi compa Ocho Ramos ¿Y usted compara? Mi compa José Misal y Grupo Express también Aquí los espera la famosa Gilbertona ¿Y el que no venga? Que se vea la verga Aquí estamos